Música Que onda amigos, bueno el día de hoy le tocó a este clon trooper de la 501 de la serie saga legends Es uno de los troopers más conocidos, más codiciados, el clon trooper de la legión 501 Porque es la legión del Anakin Skywalker, los que llegan a Coruscant, al templo Jedi Si es ahí, no, a matar a todos los Jedi Música Si no han coordinado, este es el manado de Quickly Eliminate the Jedi Zah Ah, pues aquí dice Estos altamente, tácticamente entrenados, clon de operaciones, troopers, se acompañan a Darth Vader en la misión de destruir a los Jedi Vader y los troopers, los Stormtroopers Y los Troopers Storm de Jedi Temple Ande, no sé qué jets Y coordinaron el equipo de maniobras De maniobras Bueno, este ya ve, como pueden ver, este ya tiene sus dañitos Ya está medio amarillento también, ya tiene sus dañitos Andaba pintando de negro Ya tiene sus dañitos La caja De hecho, este desde que la compré hace años Tenía ya con estas fregadas cinta que les ponían antes Para que no las abrieran o no se cayera, no sé Y aparte de eso, trae Trae grapas la La caja O sea que de plano no Ya no se salvaba Bueno, solo compré esta figura cuando Solo había esta figura cuando las compré Así que la conservé así cerrada Ya no la volví a conseguir cerrada No la abrí Este, y como ahorita pues ya le tocó Ya le tocó dentro de la lista Pues vamos a abrir esta figura del Clon Trooper De la 501 De la legión Y también para sacarle sus accesorios Que ahorita ando juntándolos todos No hay mucho que decir Esta también es de 2000 ¿Qué? Por ahí de 2011 2000 2010 De la saga Legends De las saguitas viejas Muy buenas la verdad Me acuerdo cuando andaba correteando estas figuras Que tampoco salieron super tantas Pero si fueron unas 20 yo creo Aquí en México En Estados Unidos salieron más Porque Allá si salió Claro que allá salió la web completa Aquí faltaron muchas figuras Que no llegaron A ver Vamos a ver si se puede salvarla Se puede salvar la caja esta Aunque ya está muy dañada Pero última hora con una Una guardadita Así aguanta Bueno Voy a tomarle la fotito Oficial Para subirla al Insta A ver Vamos a quitarle este Este empaque Y vamos a dejar este aquí Y si se ve ya muy amarillento La verdad esta figura A ver Clon Trooper 501 No he abierto Ah no O si Si no Si abrí O no No recuerdo Si ya abrí Otro Clon De la 501 Tengo el de Tengo el de No Ya creo que cerrados Ya solo tengo el de la Vintage Collection Y de que otros sagas Había clonones 501 A ver No recuerdo Fíjense Pero bueno Ya saben que aquí tenemos El dadito El dadito Que la neta Están bien fregones Aquí la cartita De la De la 501 Y pues El El instructivo El famoso instructivo Que yo creo que nunca lo he abierto Ah Ahora si vamos a sacarle Su basecita Y vamos a ver Que armas trae Este clon De la 501 De la 501 Vamos a tirarlas Aquí primero Para checarlas Ah es igual Ya habíamos sacado Uno de estos Es este Rifle Tipo Este Creo que lo traen Algunos Troopers Lo trae Busk Y alguno que otro Por ahí Casa recompensas Estos Son de las Elite Squad De los clones Del Delta Y del otro De están Chilos También Y A ver Acá Ah vinieron Siete armas Aquí ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Dos Blasters Tipo Tipo Boba Fett O Jango Fett Y un poco Como la Princesa O la Reina Amidala Aquí está Otro Igual O casi Igual O es Igual No Son diferentes La punta del Blaster Es diferente Y el Blaster En si También Es diferente No 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 Alcanza A A Verse Bien Pero Si Son Diferentes Este Es Un Blaster Re Feo Pero Si Lo he Visto Que Lo Trae Algunos Personajes No Me Acuerdo Que Personajes Pero Si Y Otro Blaster Sillo Más Discreto Así Como Que Para Otro Bounty Hunter O Alguna Otra Figura X A A Ver Vamos A Sacar La Figura Ahora De La Legion El Clone Troopers Me Quedo Atorado Este Si A Aparte Trae Su Blaster Que Ondas Aquí Trae Este Para Que Le Pongan Su Antenita Pero No Trae La Antenita Una Falla Que Les Costaba Haber Se La Puesto La Antenita A Voy A Mover Esto Para Acá A ver Si No Se Corta Ahí Esta Como Pueden Ver O No Se Si Se Vea Bien Esta Figura Esta Muy Amarillenta Del Pecho Ya No Funciona El Otro Método O Casi Ya No Funciona El Otro Método De De Echarles El Pero Oxido Si Funciona En La Mayoría Pero Con El Tiempo Se Vuelven A Amarillentar Así Que Extremo Ahorita Y De Hecho Se Batalla Más Con Estas Figuras Que Traen Cosas Aquí En El Pecho Que Es El Método Del Sprite Este Más Sin Embargo Se Con Un Poco De Paciencia Quedan Mejores Y Ya No Van A Tener Problemas Pues No Se Si Nunca De Que Se Amarillenten Solo Que Si Hay Que Hacer Todo Con Cuidado Tapar Todo 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 Con Cinta Y Darle Una Pasadita Del Sprite Ya Lo Hecho Con Muchísimas Figuras Y La Neta Me Han Gustado Como Que No Se Si Quieren Que Les Haga Un Más O Menos Un Videito Mostrándoles Como Es El Proceso Ahí Tengo De Algunos Troopers Que Con Tutorial Bien De Como Que Cinta Y Como Ponérselas Y Todo Porque La Neta Si Da Coraje Ver Este Tipo De Figuras Que Están Bien Fregonas Y Amarillentas Sobresalen Muy Feo De 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 La Neta Pero Bueno Esto Fue Todo A Ver Vamos A Ver Esto Se Les Ponen Por Aquí Así Estas Están Están Bien Grandes Estos Blasters Estos Blasters No se Como Se Llamaran No Pueden Agarrar Este No Trae Mano Para Estos O Que Quedan Grandes Bueno Esto Fue Todo De La 501 Estuvo Cortito Porque La Neta Nomás Quería Sacarlo Ya Para Sacarle Las Armas Este Tengo Mucho Nuevo Mucho Por Llegarme Algunos Viejos Que Me Van A Llegar Y Otros Nuevas Figuras De Black Series De Los De Los Archips Por Ahí Me Van A Llegar Algunas Figuras Y El Short Trooper De Han Solo Me Van A Llegar El De Nuevas Las Figuras El Elite Clone De El Oscuro Del Bad Bash Y Algunas Otras Figuras Que Voy A Estar Subiendo De Las Vintage De De La Web Que Salió De Repack Pues Si La Tengo Pero No La Quiero Abrir Porque No Las Tengo Repres Y La Neta Pero Igual Yo Creo Que Se Las Voy Mostrando De Poco En Poco Las Vintage Que Tengo Para Ir Checando Ahorita Que